Hoy se enfrenta el desafío de una reconfiguración territorial intensa que requiere capacidades adaptativas por parte de las organizaciones sociales y los estados. En esta línea de pensamiento, el gobierno de la Municipalidad de la Ciudad de Cutralcó presenta este proyecto de emprendimiento de implantación de viña que fue la base para el aprendizaje de una línea de producción específica a los graduados de la Tecnicatura Agropecuaria Becados por la Municipalidad. Un poco comenzar es en esta etapa que ha sido vertiginosa para los técnicos y para Ramón, Leonardo y Walter, que han sido parte de esto, para desarrollar algo distinto a la zona y tener una amplitud de lo que puede llegar a ser Cutralcó, no solamente en un rumbo, sino tener un desarrollo vegetativo y tener un vino ícono. Son agradecimientos creo que también mutuos, porque en una parte un agradecimiento mío por conocer una nueva zona, que cuando comenzamos Ramón me decía, Marcelo, hagamos un poquito más de hectáreas, que podemos probar un poquito más, tenemos el agua. Yo un poco lo frenaba, porque digo, probemos, porque tenemos que ver un gran climático, por el frío, que básicamente es eso. Pero bueno, en estos años que han pasado rápido y trabajando permanente, eso nos demostró de que las plantas se criaban, de que el viento nos ayudaba, de que ese viento patagónico nos hacía tener una calidad de uva diferente al resto de la Patagonia. Entonces son agradecimientos mutuos, porque él un poco me apura, yo un poco lo freno, y en eso está también en la apuesta de un técnico, que yo trabajo en muchísimos lugares. Yo le decía, Ramón, es mi nombre, no importa acá lo que gané o no gane yo acá. Entonces, básicamente era eso, poner en práctica, en uso, ver todas las alternativas que teníamos, con la ayuda de los datos que teníamos previos, para empezar a hacer el trabajo que hicimos. La historia fue contada un poquito en todas las imágenes, me encantó cómo se ve el viñedo, y cómo se ven las chicas del viñedo y el hombre del viñedo. Eso es un gran valor que tenemos. El día a día que nosotros tenemos la viña, aunque uno crea que ahora está durmiendo, no está durmiendo. Viene la etapa de la poda, son etapas muy importantes donde uno interpreta a la planta. Entonces, por eso las manos que van tocando la plantita la tocan todo el año, no solamente en la cosecha, y lo más bueno es cuando terminamos y hacemos el vino. Estamos con estos varietales que hemos presentado ahora, confirman un poco, por eso digo, agradezco ser el que está acá, ayudando en este proyecto, porque abre un poco mi cabeza. Es decir, hay una, puede ser esta también otra nueva zona, o foco vitivinícola, porque agua tenemos, clima espectacular, porque no hemos hecho ningún tratamiento, la viña se da sola. Tenemos que cuidar, sí, del viento, sí, un poco del frío, pero básicamente es un viñedo sustentable, que eso es lo que se dice ahora en el mundo, vitivinicultura sustentable, no orgánica, ni biodinámica. Sustentable quiere decir, con los recursos mínimos, trabajar lo mejor posible con los menos pesticidas, y eso es lo que hemos hecho acá, que se da casi natural. Entonces, es un valor agregado que tiene la zona. Después de llegar al vino, hemos logrado vinos de un alcol, más que óptimo, 15,5, el tinto tiene un color que va a ser típico de la variedad, porque tenemos un poco de Pinot Noir y Malbec, y allá tenemos más Chardonnay que Sauvignon Blanc, entonces por eso es que a uno le hemos puesto Pinot, porque predomina el Pinot, y el otro Chardonnay, porque predomina el Chardonnay. La tipicidad está bien marcada, de un Pinot Noir patagónico o de un Chardonnay patagónico, que es lo que busca la gente en el mercado. Porque la idea de esto no es solamente llegar hasta la botella, yo creo que tiene que haber más pasos para que la gente lo consuma, no tiene que terminar solamente en esto. Y si, como hicimos una pequeña microvinificación, tratar de crecer en esas dos hectáreas van a dar muchas más botellas de vino en el futuro. Entonces, tenemos que ir ya pensando en preparar lo que tenemos, el lugar donde tenemos, para hacer ya no una microvinificación, sino hacer una bodeguita boutique, como dicen ahora, para lo que se merece este vino, que es eso. Hemos puesto una botella muy buena, con corcho, con todo, etiquetas, se ha trabajado mucho en el desarrollo de los diseños, con técnicos locales, que eso es lo que hay que valorar. Acá no, el único que creo que viene de afuera soy yo, para colaborar en esto y ser parte de lo que está dentro. Pero bueno, vuelvo a decir, esto nació gracias al Intendente Ramón, que me invitó, me dijo Marcelo, hagamos esto. Él es un poco, ya quiere hacer algo más para más adelante, estamos bien, pero bueno, ahora vamos ya por suerte con algo que tenemos, que es eso, que es el vino. Bueno, que nadie pensó, más de uno nos han dicho que estábamos un poco equivocados, pero ahí están las pruebas, las pruebas nos remitimos. Así que les quiero agradecer a todos, a los chicos, a Ramón, a Leo Joss, a Walter, que está acá al lado mío, y a también una persona que es Eduardo Spock, que fue el que nos hizo el primer contacto, para que estuviéramos acá. Así que gracias Putralcó, los felicito por el primer vino que tienen y a seguir adelante a plantar más viñas. Muchas gracias. Así se ha escuchado la palabra del ingeniero agrónomo y enólogo Marcelino Casasa. Hoy, para nosotros, es un día muy especial. Yo les recuerdo, quizás para los no tan jóvenes, que es un día tremendamente especial, porque hoy hace 19 años que terminó la primera población de Putralcó, el 26 de julio del año 1996. Ese fue el primer grito de decirle al neoliberalismo que nosotros no estábamos dispuestos a sostener una contribución de ese tipo. Y fue el primer grito de Putralcó, que le dijo al país que el modelo que nosotros teníamos no servía, no solamente para nosotros, sino también no servía para todo el país. Y creo que fue el principio de fin de la década del neoliberalismo de la década del 90, porque en el año 2001 terminó definitivamente el neoliberalismo en este país. Así que yo quiero pedir un fuerte aplauso a la gente de Putralcó por esta patriada, por la lucha, por el ejemplo, por el compromiso. ¿Quién iba a pensar que 19 años después vamos a estar acá presentando en esta casa del arte, en esta casa de la historia, en esta casa de nuestra cultura, un vino creado por nuestras mujeres, por nuestras mujeres técnicas, que también le pido un fuerte aplauso, que se pusieron a estudiar, se pusieron a trabajar, y dieron un ejemplo de que se puede construir, se puede soñar con un futuro mejor. Yo creo que esas son las cosas que tenemos que rescatar como sociedad. Estas son las cosas que tenemos que rescatar como pueblo, que somos unidos, indestructibles, Ante el neoliberalismo, ante la desocupación, ante la privatización, todas las pruebas las hemos pasado como cutranquenses. Todas las pruebas que nos ha puesto la vida y que nos ha puesto estos modelos políticos, que siempre han estado como en contra de nuestra corriente de pensamiento. Y hace un tiempo que venimos ya poniéndonos de pie, esa lucha, esa profunda lucha, esa difícil lucha, esa dolorosa lucha, nos permitió tener una planta de emprendimiento con YPF, tener un hospital, tener un yacimiento que nos permite todos estos desarrollos, tanto que se habla de Lenín, tanto que se habla y tanto que se habla a veces sin conocer, sin ningún sentido. Yo les digo que cada peso que se ha sacado de Lenín está puesto en la fábrica de micropusión, en la fábrica de aerogeneradores, en la fábrica que va a dar mucho trabajo para el futuro, para los argentinos y para los cutranquenses. Y también está puesto en esta viña y está puesto en la carrera universitaria, que muchos de los jóvenes crecieron que era posible, como está puesta en la carrera universitaria, que hace 4 o 5 años largamos con la tecnicatura en nuestra universidad. Digo nuestra universidad porque la Universidad Tecnológica ya es de Custralcó, compañero. Por eso yo la verdad que estoy muy contento de que hoy estemos acá presentando este vino, porque es un ejemplo que nosotros damos al país de residencia, de capacidad para ponernos de pie como pueblo. Mucha gente se fue, pero hoy mucha gente viene a vivir en Custralcó porque es digno de vivir así. Muchas gracias, un fuerte aplauso y a probar el vino, compañero. Muchas gracias. Y a seguir trabajando. Muchas gracias. Así se ha escuchado la palabra del señor Intendente Municipal de la Ciudad, profesor Ramón Solano Rieseco. A continuación vamos a invitar a la mesa, a sus integrantes, a quienes estuvieron también en este emprendimiento, y que son protagonistas en el día de hoy, a la administración del vino. Y aquí vamos a sacar la duda. Vamos a invitar, entonces, a la mesa de administración de vinos, que está ubicada en la iglesia de la sala, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.